Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Os traigo una mascarilla de aceites que viene genial para el pelo que está como un poquito deshidratado, con las puntas un poquito mal, que está eso, reseco, sobre todo para el tiempo que viene ahora de calor, playa, tal, creo que es una mascarilla de aceites que nos va a venir súper súper bien. También, tanto para los que ya tenéis el pelo hidratado, porque va a contribuir a que esa hidratación siga en la fibra del pelo y no se pierda, pero sobre todo para los que lo tenéis ya, pues esos resequitos que os veis las puntas, pues un poquito ya, eso, como bastante resecas al tacto, un poquito ásperas, mucho frizz, ¿no? Que necesitáis un chute de hidratación para que el pelo recupere de nuevo, pues esa nutrición y sobre todo ese brillo, ¿no? También, pues esta mascarilla pre lavado os va a venir súper súper bien. ¿De qué se trata? De juntar todos los aceites vegetales que tengáis por casa, todos los que tengáis, y lo vamos a calentar un poquito al microondas, por ejemplo, o al baño María, como queráis, ¿no? Yo no voy a meter nada, unos segunditos al microondas, esta mezcla de estos aceites que yo he elegido, ahora os comento. Nos vale cualquiera, no hace falta que sean estos, no hace falta que sea este número de aceites, simplemente los que tengáis por casa. Que tenéis de oliva y de girasol, pues juntáis eso. Que tenéis de almendra y de oliva, pues juntáis esos dos. Que tenéis de coco y de almendra, sabéis que vais juntando los que tengáis, el truco está en calentarlos un poquito y nos los aplicamos en el pelo. ¿Cuánto tiempo hay que dejárselo? Pues depende, esto ya sabéis, estas mascarillas pre lavadas, depende. Mientras más tiempo tengamos, mejor, pero si podemos menos tiempo, pues nada, no pasa nada. Mínimo, para que veamos los resultados, mínimo media horita, una hora si podemos, media hora, una hora. Y si no, pues incluso horas y horas. Yo estas mascarillas, si me las puedo dejar 4 o 5 horas antes de ducharme, me las dejo. Y si no, pues nada, pues el ratito que tengáis. Yo hoy, por ejemplo, me las voy a dejar un par de horitas antes de la ducha, que es el tiempo así que tengo. Y estupendo. Y además, esta mascarilla precisamente, a lo mejor no necesita tanto, tanto tiempo como las otras, porque al ir en caliente, eso hace que penetre mucho más rápido en la fibra del pelo. Y no va a hacer tanta falta, tanta longitud de tiempo, ¿no? Que con un par de horitas vamos a tener bastante bien. Cada una, el tiempo cada una, y cada uno lo que tenga disponible, ¿vale? Entonces, ¿qué aceite voy a elegir yo? Yo voy a elegir, primero, aceite de coco. Este lo conseguís en herboristería, tened en cuenta que sea aceite de coco virgen extra, o sea, virgen virgen, que se puede comer, ¿vale? Yo de este, como es mi favorito, voy a poner una cucharadita bastante colmada. Lo que sobra en la cuchara, yo me lo pongo en las manos y todo. Para seguir, voy a poner también un chorrito de este aceite de argán. Este aceite lo compré en Tánger, que estuve allí un día, así como de excursión, y me lo traje de allí, de una farmacia de allí, que es totalmente puro. He hecho nada, un poquitín. Ahí está. Un chorreoncito, ¿vale? He echado un poco. Un, vaya, como si fuera una cucharadita pequeña, ¿vale? Voy a echar también lo mismo, como una cucharadita pequeña de aceite de almendras. Este lo compré en Primor. Yo he hecho un chorrito calculando eso, que sea como una cucharadita pequeña. Voy a usar también un pelindel de jojoba, lo mismo, otra cucharadita de jojoba. Este lo compré en la herboristería, de la marca Marnis. Este de aquí, de jojoba. Me queda poquito. Porque lo utilizo bastante para la cara, para el pelo, hasta para desmaquillar. La verdad es que lo utilizo, los aceites lo utilizo mucho, mucho. Y como no, nuestro oro líquido, el aceite de oliva. Lo mismo que sea virgen extra, por favor, lo más virgen mejor. Pues otra cucharadita pequeña, ¿vale? Esto aquí ya es una joya de por sí, como si no los aplicamos a sí mismo, ¿no? Pero yo los voy a calentar un poquito en el microondas, para que ya se termine de derretir el aceite de coco. Y lo aplicamos ahora en el pelo. Y listo, ya están los aceites calentitos. Los tengo por aquí. Nada, no hace falta ni que lleguéis al medio minuto en el microondas. Yo le he puesto como unos 20 segundos, no más. Lo voy a mezclar con la cucharita. Y eso, que esté, pues, templadito, tampoco hirviendo, ¿vale? Porque los aceites tampoco es bueno que los calentemos demasiado, porque pueden perder todas sus propiedades, ¿vale? Templadito, que esté templadito. Y ya sabéis, todos los tratamientos que apliquemos en el pelo, que conlleven calor, como digo, no hace falta que estemos tanto rato con el puesto. Entonces, esta mezcla, entre que ya de por sí los aceites, incluso en frío, son buenísimos. Y encima le ponemos el calor, es que esto es una cura para el pelo, de verdad. Totalmente. Pues nada, lo que voy a hacer, yo lo que va quedando es la cucharita y eso, de moverlo, todo me lo pongo en las manos. Así que nada, nos soltamos el pelo, nos lo cepillamos primero. Y yo lo aplico todo con las manos, ¿vale? Si queréis lo podéis aplicar con pincel, lo que queráis. Yo lo aplico todo con las manitas. Y nada, yo lo que hago es que voy cogiendo con las manitas el aceite y lo voy aplicando. Yo sobre todo me gusta que la mayoría de la cantidad del producto esté de medios a puntas. Pero si tenéis el cuero cabelludo muy seco y tal, pues podéis aplicar también bastante cantidad ahí. Yo, si me sobra un poquito después, sí masajeo el cuero cabelludo. Pero sobre todo, sobre todo, de medios a puntas, ¿vale? Pues nada, dejadme que lo aplique todo, todo bien. Voy a terminar de aplicarme la mezcla en el baño para ponerme por las capitas de abajo y eso mejor. Y vuelvo ahora. Y bueno, ya está el pelo bien bien impregnado todo. Como digo, yo también he puesto en las raíces, he dado un masajito. Un ratito es bueno que estéis ahí dando como un masajito en todo el cuero cabelludo. Y eso, sobre todo que esté bien impregnado todo el pelo y sobre todo de medios a punta, ¿vale? Aunque yo también he puesto en el cuero cabelludo. Pero bueno, lo que he dicho antes, si lo tenéis muy graso y queréis evitar esa zona, pues perfecto. Y si lo queréis poner, pues yo la verdad es que siempre me lo pongo y no se me queda el cuero cabelludo para nada graso, ¿eh? Ni nada, no os va a dar más grasa de la que ya tengáis. Porque yo tengo el cuero cabelludo un poquito graso y nunca, no me ha dado problema, vaya. Y siempre es bueno que estos aceites también estén un poquito en contacto con la piel del cuero cabelludo, ¿no? Yo simplemente cojo una pinza, me hago un moño y ahí lo dejo. Todas estas mascarillas así pre-lavado, ¿no? De pelo, estas caserillas, caserillas. Normalmente, pues para que hagan más efecto y se cree ese como efecto invernadero y tal, pues es bueno que nos pongamos un gorrito o una bolsa de plástico normal, de las que usamos para ir a comprar. Pero como ya de por si los aceites estaban calentitos y eso, yo lo que hago es que me los dejo así al aire un par de horitas. Es por la noche, yo en un par de horitas ya me voy a la ducha. Normalmente si puedo me ducho ya más pegadito a la noche, noche cuando me vaya a acostar, me quedo más relajadita. Entonces nada, yo me ducho, me lo dejo secar al aire y mañana os hago un clip de cómo tengo el pelo. No es una mascarilla que a la vista vayáis a notar nada, porque sobre todo, como digo, es como para el pelo seco. Entonces lo que vais a notar es al tacto, más que a la vista. Vais a tocarlo y vais a notar el pelo suavecito, ¿vale? Pero bueno, como siempre me gusta enseñaros también un poquito el resultado, simplemente como para hacerlo todo completo, ¿no? La receta, el durante y el post, también para que veáis. Pero como digo, no sé si a la vista se va a notar mucho, pero sobre todo tocaros el pelito después de hacer esta mezcla de aceites calientes, porque de verdad, súper buena. Y además, es una cosa que mientras más vayáis haciendo, más veis los resultados, ¿vale? El pelo como todo, como la piel, como todo al final, es constancia. Entonces es bueno que hagamos estas mascarillas caseras, no siempre esta, ¿no? Ya os traeré más recetillas. Os hice una de aloe vera y de aceite de oliva. Esta es así de mezcla de aceites. Y ya estoy ahí con la cabeza, rum, 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 rum. Y investigando por aquí y por allá para traeros muchas más mascarillas, ¿vale? Y si vamos haciendo estas cositas así de continuo, de verdad que el pelo es que lo agradece un montón. Así que nada, vuelvo en realidad mañana, ¿vale? Y nos vemos. Bueno, y con esta carita de sueño creo que no hace falta que os prometa que a la mañana siguiente, justo después de este tratamiento en el pelo, de hecho, me he levantado, simplemente me he hecho una cola para estar de aquí a allí, desayunar y eso, y ni siquiera me lo he visto bien, no está peinado, ¿vale? Así que vamos a ver ahora mismo los resultados. Deciros que yo normalmente, ahora que lo tengo más cortito, como he comentado muchas veces, ¿veis? Es que yo ya me lo noto. Normalmente yo, si no le doy una ayudita con las planchas, aunque sea simplemente una pasadita por cada sitio, mi pelo es verdad que no necesita ni siquiera mucho calor para que coja forma, porque es muy finito y en un momentito se hace. Pero si no le ayudo con el calor, ahora mismo que lo tengo tan corto esta parte, es como que se me despeina mucho, con la misma humedad, ahora que está más cortito se me encrespa más. Y cuando hago estos tratamientos así de aceites y tal, es que al día siguiente noto que tiene más peso, más peso en el buen sentido, lo que es en esta parte, ¿vale? Por aquí no está apelmazado ni absolutamente nada, y como digo, ahora lo peino y se ve mejor. Ahora mismo está totalmente sin peinar. Pero para que veáis que el pelo pierde frizz, ¿vale? Se queda como mucho más dócil, y yo porque lo tengo finito y ya de por sí mi pelo es verdad que no es muy trabajoso del todo. Pero para las que lo tengáis rizado, muy esponjoso, que lo tengáis bastante reseco, de verdad, esto lo podéis ir repitiendo dependiendo el estado de vuestro cabello, lo podéis ir repitiendo incluso varias veces a la semana. Y vais a notar la diferencia, de verdad, sobre todo como dije antes, a la vista no es una cosa que a lo mejor en mi pelo lo podéis ver, porque yo que me conozco el pelo sí lo sé, ¿no? Pero de verdad, hacéroslo y pasaros ahora la mano. Está muy, muy suave, es como, de verdad, como si le hubiera entrado, literalmente, le hubiera entrado hidratación el pelo y se queda ahí retenido. La verdad es que es genial. Me lo voy a cepillar un poquito. Este cepillo, por cierto, no os lo dije antes, es de un bazar, ¿vale? Imita a los Tangle Teaser estos, pero este es de un bazar, me costó 2 euros y poco, así que me encantó. Además, así de, como de lopardo, ha sido muy chulo. Lo que no encontremos en los bazares, la verdad. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho, que lo probéis, que me contéis y que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!